Sí, la verdad que, bueno, el mundo se ha parado por un tiempo y nos ha dado la posibilidad al medio ambiente de volver a resurgir un poquito, y el tema de las especies que aparecen en los distintos lugares, bueno, el tema del puma que vos lo mencionaste recién, es un tema recurrente, todos los años nosotros tenemos secuestros y entregas de pumas en distintos momentos y en distintos lugares, pero casi siempre en esta época, porque, bueno, se está con la cosecha muy avanzada y el puma que por ahí anda en los maizales sale espantado por el ruido de las máquinas y, bueno, termina a veces en lugares poblados, nosotros siempre aconsejamos que no hay que tratar de atraparlo, hay que tratar de alejarse y dejarlo que retome su hábitat natural, que sabemos que lo tiene bastante diezmado y que tiene bastante poco hábitat, pero tratar de no perseguirlo, tratar de no asustarlo, el puma en líneas generales no va a atacar al humano, va a tratar de escaparse, solo cuando se sienta amenazado, lógicamente va a tratar de defenderse, eso es normal en cualquier especie. Y, bueno, esto, el tema de gatos monteses y otras especies, sí, van apareciendo, por suerte, porque son especies que se veían muy poco, la verdad que para nosotros es un halago poder volver a divisar especies que se veían muy poco. Así que le pedimos también a la comunidad y a la población que si hace un avistaje de un puma o de un gato montés, que se limite a sacarle una foto, que hasta ahí está bien, y el resto que lo deje al pobre animalito que recupere su hábitat natural, que nosotros somos los que le estamos invadiendo en cierta forma.